Producciones Ver Televisión tiene el gusto de presentar en el programa de esta noche El Balcón del Recuerdo Al artista que viene generando mucha polémica en el momento Es un artista colombiano Tengo el gusto de presentar a ustedes en este show Al artista, al cantante, Gustavo Liscano Él tiene el placer de cantar a ustedes uno de los temas de última generación No se presenta personalmente en vivo porque se encuentra en gira en este momento en otros países Cuando esté aquí en el país, con mucho gusto vamos a presentarlo en vivo para ustedes Aquí en el set, el programa El Balcón del Recuerdo Con ustedes, Gustavo Liscano Al pasar por la calle recordé de ti Nuestros momentos felices Cuando yo te vi por primera vez Y de tu figura me enamoré Ha pasado mucho tiempo desde aquella vez Más no he podido olvidarte Pero ya no estás más juntito a mí De ti, de ti yo me enamoré Fuiste tu amor, mi gran amor Fui tu primer hombre, tu soñador Fuiste tu amor, mi gran pasión Cuanto te recuerdo Sangra mi corazón Fuiste tu amor, mi gran pasión Mujer, tienes a ver que te hayas marchado Mi pobre corazón no te guarda rencor Mejor sigue tu camino, yo seguiré el mío Solo las huellas quedaron de aquel gran amor Se marchizaron tus recuerdos Ya nada queda, perdí tu amor Cuanto me duele tu adiós Fuiste tú mi amor, mi gran amor Fui tu primer hombre, tu soñador Fuiste tú mi amor, mi gran pasión Cuanto te recuerdo, sangra mi corazón La, 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 la... La, 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 la...